La punta del pincel, un poco y hay que interrogarlo Son los 10, 25, el que fue yo de un cabello sin caballos A ti no es tan rápido que se acercan los montes de la tereza sin respirar El retenido de una cura, con un verde junto al nombre es de enero En la zona, si el verano, con un troncito, un premio normal En la zona, 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 en el centro, en el centro, en el centro Agradecido mi encuentro, compadre esa dificultad, compadre Que la banda suene fuerte, que la barquita, que el partista, y luego la cuiche Que el muchacho le quiero abanecer, venido a un muchacho Soy ex militar, me gusta matar, y el que me traiciona Yo me bendito la vida, si es este corrido, y así se lo digo Porque gran señor, así me lo pedido Mi estado es el hora, pero en Culiacán, nada, doy control Yo me bendito el tiempo, como ya, ya en Mexicali, tengo unos pendientes Saludos mamá, 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 Vicente Yo soy quien por esta bazooka, siempre es con capucha, vestidos de negros Cuanto con muchos alumnos, y el número uno, aquí es el maestro Ánimo, delincuencia, échele play Yo soy ese hombre mental, que no hay colorado, rubiando el silencio Soy que dispara mis manos, y cae mi lugar, y la verdad Yo soy ese hombre mental que no hay colorado, rubiando el silencio Así es todo el tiempo Yo sé quién corta bazooka Su rostro capucha Vestidos de negro Cuento con mucho salud Y el primero uno Aquí es el maestro Soy una ofreza Y nadie seguro que voy a ver Jalando al gatillo Antes de estar en prisión Yo no prefiero estar tanto Junto con los brillos Soy del cartel Si no lo hice Y toriendo la muerte Disfruto la vida Ánimo que cae Con el pecho Sanguda hasta dejo Yo sé que me cuida